Música Estuvimos buscando por toda la ciudad y queríamos buscar un lugar que fuera muy único, que no hubiera otras campañas, que fuera original y encontramos esta casa. Que está en el tradicional barrio de Santa María la Rivera, hasta donde yo tengo entendido, la recupera Bosco Zodi, un artista visual mexicano muy conocido y muy prestigiado. Es una casa que está recuperada por el arquitecto Kalach, se rescataron todos los acabados, las paredes, los pisos. Y la idea pues era recuperar el sabor de un barrio tradicional mexicano, por eso las paredes tienen estas capas de pintura patinada, tienen estos contrastes del piso muy tradicional con la herrería nueva, por ejemplo, para hacer este contraste entre lo antiguo, entre lo tradicional y lo nuevo. Es una casa que está únicamente restaurada y no está cambiada y fue lo que nos gustó mucho, para que resaltaran tanto las piezas del diseño moderno como la antigüedad de esta casa, en una de las colonias más antiguas de México, en la Santa María la Rivera, que aparte que tiene mucha personalidad, es muy única en su estilo. Al querer sentir este lugar tan humanamente habitado, rompe con un estudio. Entonces, en la campaña pasada, por ejemplo, estuvimos trabajando básicamente en una locación que implicaba un estudio. Hoy estamos trabajando en un espacio donde parece una casa común y corriente, donde obviamente necesita sentirse que la luz es natural, pero no puede ser así. Casa Guay es una fundación que busca apoyar artistas, tiene locaciones en Puerto Escondido, en Japón, México, lleva dos años la fundación, y tienen todo un proyecto de artistas emergentes, diferentes tipos de artistas mexicanos internacionales, y por eso fue una de las razones que también nos llamó tanto este lugar como la locación.